No, mami, ¿y qué te pasó, güey? ¿No tienes media cabeza? ¿No tienes media cabeza? Sí, ven, entonces, güey. Dice, no tengo media cabeza, mire, mire, mire. ¿Cómo estás? A ver, tócalo tú, cojo, güey. A ver, güey. La cabeza, eh. Ah, la verga, sí tiene un hoyo en la cabeza, güey. ¿Quién te atropelló? Mi papá. ¿Cómo que te atropelló tu papá? A ver, ¿cómo estuvo? Pues es que mi papá es taxista y yo vivo en un callejón. Entonces estaba hoy jugando y madres me llevó. ¿Pero a qué velocidad maneja tu papá en los callejones o...? ¿Qué tanto le vales, verga? ¿Cuántos años tenías cuando te atropelló tu papá? Nueve años. No mames, güey, sí. Una por tu tarde. Así los hacemos en Ecatepec, dice. Ah, ya sé qué fue.